¡Feel! ¡Enemies, bro! ¡Nani! Chicos y chicas, ¿cómo están? Acá Roy con un nuevo video para el canal de Fusion. Nos encontramos en el SOFA 2023, acá en Bogotá, Colombia. Un evento que reúne prácticamente a toda la cultura git. Y el día de hoy vamos a tener una dinámica bastante interesante. Le vamos a hacerle algunas cuantas preguntas a las personas. Encontremos por acá dando vueltas en el evento. Y además de esto, vamos a recompensarlo si y solo si responden de manera correcta. De lo contrario, pues no se van a llevar premio. Y además también, por supuesto, y como nos puede faltar, vamos a estar trolleando un poquito a la gente. Está microfoneando... Está microfoneando el hombre. Y ahora sí, gente, vamos a empezar con esta. Maravillosa aventura en el SOFA 2023. Música 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 Bueno, nos encontramos acá con... Edgar. Ender. Edgar. Edgar. Edgar, buen nombre. Edgar. La dinámica es sencilla. 20 mil pesos. Tres preguntas. Si las contesta las... Bueno, vamos a ver cómo le va al señor Edgar. Edgar, vamos a ver qué tanto se da de geografía. ¿Cuál es la capital de Dinamarca? No tengo ni idea. No se te ocurre nada. Dinamarca. Ope, le damos otra oportunidad. Oye, nos pueden pasar de la primera pregunta. ¿Quién es el autor de La ciudad y los perros? Ah, mierda. Aquí vamos de nuevo. No, Dios mío. Mejor me voy. Adiós. Corten. Corten, corten, corten. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, en el primero le fue la verdad bastante mal. Eh, bueno, estuvo cerca pero en la primera. Es que es tan difícil es la pregunta, tiene que estuviera un poquito gente... ¡Correa! Amigo mira, usted quiere ganar 20 o más. Sí. Tiene que responder tres preguntas de cultura general. Ah, sí. Cultura general. No es de anime ni nada. Pero es como en el stream no me voy a sentir burro acá también, eh. No lo sé. Pregúntale a Ope. Mira, si respondes las tres preguntas bien, yo al final te voy a dar la oportunidad de o quedarte con los 20.000 o duplicarlos por 40 barras por una pregunta que te tengo que decir es un poquito más difícil. Ok. ¿Cuál es el libro sagrado del judaísmo? Ajá, eso me lo sé. ¿El Corán? ¿El qué? ¿El Corán? El Corán. Déjame verificar. De hecho no, es el Torán. Ok. El Torán. Listo, el libro sagrado del Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Ah, era cual otro lado. Del judaísmo es el Torá. ¿Ustedes quieren participar también? Uy, gonorrea. Uy, uy, uy. Pero, microfío. No sé cómo ponerlo así. Te está llamando Juan Sebastián. Tenemos a Juan Sebastián en un momento. A ver, Listo, ¿y cómo es su nombre? Paola. Paola. ¿Cómo se llama la energía contenida en los núcleos de átomos? La energía contenida en los núcleos de átomos. No sé, iónica. ¿Cómo? Iónica. No. No. Energía nuclear. Ah, muy bien. Otra oportunidad. ¿Qué año estalló la revolución francesa? Uy, Mari. No. ¿No qué? No sé. No puede ser esto posible. Podemos borrar esta pregunta. No pasan de la primera pregunta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre es? Paola. Paola. Así es así para que el editor te ponga el... Ey, esa vía se está moviendo más que un zarapico. Nos encontramos a un streamer, jugador de League of Legends acá de Colombia. Hola, que hay más. Bastante bueno. Se llama Frosty. Gusto. Y está por acá Paudazo. Paudazo. Pero si es Luffy, bro, presenta bien. Bueno, Luffy. ¿Y el esteo? ¿Y el esteo? Madre que se puso rara esta mierda, bro. Yo pensaba que me ibas a hacer eso. Pero me gustó. A ver. ¿Quién se metía Diomedes Díaz a la nariz? Estoy mamando gallo, güey. ¿Es blanco? Sí. Pero es que me la sé, me la sé. Harina. A ver. Vamos con la pregunta seria. ¿Ok? ¿A ver el gorro? ¡Uy! Bueno, ahora sí, vamos a darle. Dice. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿Un año bisiesto? Ese está fácil, está fácil. ¿367? ¡No! Ah, perdón, se le dio un 63, porque son menos. ¡64! ¡Repítanlo! ¿Cuánto era? ¿366? ¿Es un día más? ¿Y el otro? No, eso no puede ser. No puede ser que perdieran la primera. Vamos a hacer algo. Vamos a darte otra oportunidad. ¿Quién fue Mohamed Ali? ¿Un boxeador? ¿Un boxeador de pesos pesados? Oye, en primera vez. ¡Ope! Ya, ya respondió. Bueno, Lichos, primera pregunta correcta. Perfecto. Por 20 millones de pesos y una salchipapa. ¿Quién escribió la odisea? Esperen que me hagas a Opear para que el video sea interesante. ¿Qué? ¿Qué? No, pero digálo bien, ¿quién nos están grabando? ¿Quién es la piel amarilla? ¡Homer! ¡Homer! ¡Homero! 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 Sin ayuda, ve, sin ayuda, sin ayuda. Sin ayuda, eh. Recuerdenme. Por 20 mil barras. Tercera pregunta. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano adulto? 216. Te lo voy a dejar un tiempo para que te lo pienses. ¡Homero! De la mesa más de tener plata. Es que mirando a las lunitas y jugando LOL. Este muchacho me llena de orgullo A ver 214 tal vez, no sé No, de hecho, a ver, cuando te dije que estaba cerca No estaba tan cerca No, pero ya perdí igual porque Es que quiero dejarte la oportunidad Recuerdenme como un héroe Lo intenté, me hace vergüenza No quiere otra oportunidad Es que la gente que vea el video A comentar ese piro, solo le dieron la victoria Dime pues, pasa las 20 lucas por debajo de la mesa Ah bueno, estoy todo bien ¿Ah sí? Gracias Bueno listo, acá nos encontramos con otra persona También un experto en esports Certificado, experto en esports Así que vamos a ver Si así de experto como es en esports Lo es también con preguntas tan sencillas De cultura general, ¿estás preparado? No ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? El Corán Correcto Correcto Correcto, correcto Nadie ha pasado esa pregunta, de verdad No, 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 son varias Ah ya, ok, ok Vamos a ver, esta se la hice a alguien que no me supo responder Entonces, esta sí es de una persona que pasó antes ¿Cuál es la capital de Dinamarca? Se han hecho, se han hecho ahí eventos de esports importantes Oslo No, espérate, Oslo es Noruega A ver, Noruega, Oslo, Dinamarca Se han hecho eventos importantes de esports ahí De hecho, eventos de Counter Strike, por ejemplo, se han hecho muchísimo ahí 50-50, llamada a un amigo A una pista, a una pista A ver, tiene, a ver Llamada a un amigo Llamada a un amigo Te puedo dar esa opción Pero tiene que ser alguien de por acá Alguien que tú creas Para este tema me va a decir que sí A ver, es que yo estoy seguro que puedo saber La puedo sacar solo Llamada a un amigo Mira, Milecita ¿Cómo es tu nombre? Dígame que se la sabe ¿Cuál es la capital de Dinamarca? ¿Estamos iguales? Empieza por C Copenhague Con ayuda, con ayuda ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Una monta como 102 años Una vaina así, no, a ver La guerra de los 100 años duró 100 años No, mentira, 101 años ¿Cuánto duró? 116 años Bueno, pero se llama la guerra de los 100 años ¿Yo qué voy a saber? ¿Qué dice la gente? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Grande, Jackie! Bueno, un poquito de historia también Pero esto sí es como muy cultura general Y yo creo que te la puedes saber A mí me dijeron cultura general No clases de historia Sí, no, pero yo creo que Me están... ¡Publicidad enga... ¡Publicidad engañosa! Creo que esta te la puedes... ¡Publicidad engañosa! Creo que esta te la puedes saber A ver ¿Quién descubrió la penicilina? Tengo que decir el nombre completo O solo puedo decir... O puedo decir solo el apellido A ver Fleming Alexander Fleming Alexander Fleming ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! O sea, yo sabía que te la podía saber Pero bueno... ¡Tenemos el juego! ¡Vamos! ¡Sí! Ahora, llegamos en el momento En el que decides doblar esos 20 mil Por 40 mil pesos O simplemente quedarte con los 20 mil Yo no tengo decisión financiera en mi casa Les tienen que preguntar a mi mujer ¡Corte! Que si, 20 mil o 40 mil pesos ¿Qué? ¿Nos vamos? Nos quedamos en 20 Nos vamos a 40 O por 40 barras Una pregunta muy difícil ¡40! La mujer decide La mujer decide ¿Quién es la mujer? ¿Cuál es el segundo muro más famoso de China Que no es la muralla de China? La ciudad perdida No, no se llama ciudad perdida La ciudad prohibida ¿No? No Se intentó El muro de Sage ¡Neta, me lo juras! ¡Hue putas troles! Bueno, nos encontramos con la última participante ¿Tu nombre es? Sofía Pereira Sofía Pereira Sofía es así Y el editor tiene que colocar las redes de Sofía Sofía Pereira 3010 Listo ¿Cuáles son los tres colores primarios? Amarillo, azul y rojo Bien, bien Vamos subiendo el nivel Vamos subiendo el nivel Ya no es tan fácil, eh Cuidado Vamos por la segunda pregunta ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? 366 ¡Bien! Eso Vamos por la segunda, eh Bien, bien, bien ¡Bien! ¡Bien! Tercera pregunta ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? ¿Cien años? La guerra de los 100 años, ¿cuánto duró? ¿La guerra de los 100 días? No La guerra de los 100 años Sí, no duró 100 años Pero no recuerdo si más o menos ¿Una pista? ¿Una pista? Más de 100 años Duró 100... ¿102? ¿Cuánto? ¿102? Muchísimas gracias, Sofi, por participar ¿Cuántos años duró? 116 años ¡Ja, ja, ja! Gracias Bueno, Sofi Ya, el micrófono ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, mi gente Ya llegamos al final Ustedes el video Espero que les haya gustado Hoy estoy sorprendido Con el nivel De educación que tenemos La verdad Y bastante preocupó por eso Pero bueno Así vamos a estar yendo A otros eventos A seguir haciendo Más preguntas Como esta gente No se les olvide Suscribirse, comentar Darle like Y todo lo demás Nosotros fuimos la True House Y esto fue un video más Para Fusion ¡Miaaa! ¡Ja, ja, ja!